Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica APM. Debo hacerles una confesión. Fue bien extraño pensar en cómo realizar este programa cuando todo el país está hablando del escándalo relacionado al ex subsecretario Monsalve. Sin embargo, durante el día hay una información que lo liga a materia económica, en este caso empresarial. Quédense atentos al programa porque se los voy a contar más adelante. Porque el primer tema que les quiero plantear es que, después de conocerse las alzas en las primas de las ISAPRES, siguen quienes opinan que va a aumentar la cantidad de personas, sobre todo jóvenes y quienes tengan muchas cargas, en irse desde las ISAPRES hacia FONASA. Algo que reporteó Natalia Muñoz. ¿Cuánto subirá mi plan de salud? Esa pregunta se hace mucho, si usted aún no lo sabe, su ISAPRES debe notificarle hasta este viernes 25 de octubre como plazo máximo. Desde ese momento, el afiliado tendrá plazo hasta fines de noviembre para aceptar este nuevo valor, o pueden optar ya sea por cambiarse de plan o irse a FONASA. En realidad no sé qué hacer, pero efectivamente el plan me subió de forma muy significativa, y eso es súper complicado porque ya es caro. Sí, me subió, pero por lo pronto pienso quedarme. Por ejemplo, la clínica, por ejemplo, la clínica, yo tengo un plan que es con clínica preferente, la clínica me gusta. La verdad no, pienso cambiar, creo que tiene bastante beneficio la ISAPRES que tengo. Tendría que analizarlo, tengo 80 años, entonces tengo que ver si me conviene o no me conviene. Nuevamente se volverá a poner a prueba el sistema, ya que si a estas alzas, la prima puede no convenirla a muchos, habría una fuga masiva del sistema privado, sobre todo los hombres jóvenes, personas sin enfermedades y los afiliados con muchas cargas, escenario que FONASA ya prevé. Al subir los precios hacia fin de año, a partir de ahora, tengamos también una nueva migración importante, a pesar de que durante este año se había estado ralentizando la migración desde ISAPRES a FONASA, se ha ido más lento. Hemos recibido este año cerca de 100.000 personas de ISAPRES, lo que no deja de ser, pero bastante menos de las 400.000 del año pasado. Las alzas van desde 9.000 a 42.000 pesos, con un tope de 10% según lo que se pagó a julio. Pero recordemos que tras la aplicación definitiva de la tabla de riesgos, las personas tienen la obligación de pagar el 7% de su sueldo bruto y sin excedentes. Por ejemplo, jóvenes solteros y de bajo costo que tenían un plan de salud que era inferior al 7%, antes se le devolvía el diferencial, pero eso ya no ocurre. Los hombres en general no van mucho al doctor, no son gastadores de salud, sobre todo a la gente joven. Es ahí donde está el grupo de personas que es más probable y se piensa que va a emigrar. Es muy probable que muchas personas evalúen cambiarse al FONASA, sobre todo que ya el próximo año se va a contar con una modalidad de cobertura complementaria que va a posibilitar a las personas acceder a las clínicas y prestadores privados. Es que la ley corta de ISAPRES no solo puso en marcha el fallo sobre la tabla de factores que dictó la Corte Suprema, sino que también fortalece FONASA mediante la creación de la modalidad de cobertura complementaria, lo cual debería empezar a operar durante el primer semestre de 2025 y podría incentivar aún más las migraciones. Transformen esa prima adicional que pagaban, porque ya no pagaban solamente el 7%, sino que pagaban el 11, 12% promedio, la transformen en una prima de prepago, ahora en un seguro licitado por nosotros que tiene unas condiciones determinadas que es mucho más conveniente que cualquier otra alternativa. Son 2.306 prestaciones que se definen allí, pero también definen las formas en que se van a pagar a los prestadores, o sea, el valor que tienen. Este seguro se financiará con el 7% de cotización junto con una prima plana complementaria por persona. Eso sí, aún falta definir el valor, pero las primeras estimaciones indican que podría tener un costo aproximado de 30.000 pesos, según cálculos de FONASA, en prestaciones hospitalarias en una operación de acmígdalas. El copago con FONASA sería cercano a 400.000 pesos, mientras con ISAPRE sería de 740.000 pesos. Hay que esperar la licitación que FONASA va a hacer, ya que todavía no se hace la licitación, no sabemos cuál va a ser la respuesta que va a haber por parte de las compañías de seguro. ¿Cuán conveniente va a ser esa cobertura? Los afiliados pueden apelar hasta el 30 de abril y negociar con su ISAPRE precios a conveniencia. Las ISAPRE son las que tienen, entonces, hoy día, la obligación de mejorar su eficiencia para no aumentar ni traspasar todos los costos a precios, que es lo que hemos dicho reiteradamente. Las ISAPRE cerraron el primer semestre con pérdidas por 81 millones de pesos, cifra que incrementaría agosto con pérdidas de más de 100.000 millones, por lo que nuevas fugas del sistema podrían más en vilo a la estabilidad financiera de las aseguradoras. El lunes en Agenda Económica hablamos de recomendaciones de inversión y de inmediato le preguntamos a Klaus Kempf, que es el director de Portafolio Solutions en Credit Corp Capital, ¿qué ha sido, Klaus, lo que más te han preguntado los clientes este lunes? ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, muy bien. Mira, la verdad, los clientes están preocupados un poco por el dólar, están preocupados por las tasas de interés al alza y hoy día cayendo un poco el mercado del S&P, pero la verdad, bastante sólido. Yo diría que lo primero, hablar del dólar, lo que ha estado pasando es que las tasas de interés en Estados Unidos han estado subiendo y eso de alguna forma ha golpeado al peso chileno y ha hecho que el dólar se valorice. Eso va en línea con lo que está pasando en el mundo, no es algo que está pasando solamente en Chile, sino que en el mundo estamos viendo esta fortaleza del dólar, principalmente porque las sorpresas económicas que han venido de Estados Unidos, los datos de empleo, de alguna forma están cuestionando las bajas de tasa adicionales por parte de la FED. Nosotros creemos que va a haber más bajas de tasa este año, pero efectivamente esas bajas de tasa podrían estar más contenidas que lo que se venía esperando. Exacto, y de hecho la semana pasada cuando el Banco Central de Chile bajó la tasa de interés alertó de manera implícita que van a estar muy atentos a cómo las distintas variables geopolíticas puedan impactar en los procesos inflacionarios y también en las decisiones del Banco Central de Estados Unidos. Estamos de cara a elecciones, elecciones en Chile, elecciones en Estados Unidos, entonces al final eso también afecta. Las elecciones en Chile obviamente no afectan lo que pasa en el mundo, pero en la medida que Trump ha venido ganando probabilidad de salir elegido, lo que hemos visto es que las tasas de interés van más al alza. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Trump en la administración anterior fue bastante pro crecimiento, pero al mismo tiempo de bajar impuestos, de crear tarifas, las tarifas también empujan la inflación hacia arriba, y en la medida que hay más inflación, que hay más déficit fiscal, lo que termina ocurriendo es que efectivamente las tasas tienen que salir a compensar eso. Y esas tasas compensando significa que la tasa de interés del bono de Estados Unidos a 10 años estaba hace poco a 3,6% y hoy en día está en 4,2%. Eso quiere decir que hemos tenido una subida de 0,6% durante este último mes y medio, dos meses, lo cual, a pesar de que la Fed bajó las tasas, empieza a golpear al dólar a favor, a nuestras monedas en contra, y empieza a poner complicación también en la renta fija local que también ha venido subiendo. La verdad, independiente de si sale Trump o no, nosotros no vemos estas tasas de interés mucho más arriba. Entonces, una oportunidad de inversión podría ser, para la gente que está todavía en caja, aprovechar de alargar la duración de sus portafolios, porque si bien puede ser que la Fed se demore en bajar la tasa, tarde o temprano la va a terminar bajando y nosotros pensamos que esta tasa de interés que hoy día está en más o menos, en 4,2%, debería terminar el año más cercano de 3,8%. Entonces, yo puedo hoy día comprar tasas de interés más atractivas y mantener esa rentabilidad por los próximos 3 a 4 años. Esto pasa en tasas en dólares, pero también en pesos chilenos. Hay momentos en donde la renta fija cae de valor y efectivamente hay que aprovecharlo para engancharse a tasas más altas como inversionista. Entonces, a pesar de los eventos que estábamos conversando ahora, Klaus, ustedes igual recomiendan que no haya un cambio de estrategia a sus clientes, que si están en fondos mutuos, en renta fija, ya sea acá como en Estados Unidos, no solamente los mantengan, sino que si están, por ejemplo, próximos a un vencimiento, lo estiren, estiren por más años entonces esta inversión en renta fija. Venimos de tasas de interés en depósitos a plazo extremadamente altos que probablemente no van a venir de nuevo, van a ir sí o sí a la baja y hoy día nosotros estimamos que invertir a 3, 4 años de duración, tal vez 5 años de duración en ese rango versus invertir en un depósito a plazo va a generar algo como una rentabilidad de un punto adicional en los próximos 3 o 4 años. De alguna forma uno se asegura la tasa de interés y si la tasa baja más, somos beneficiados y si no, simplemente nos aseguramos. Hay que entender que hace un par de años, claro, un depósito a plazo te pagaba casi un 1% mensual, lo cual hoy día está en la mitad y eso va a seguir bajando. Entonces hay que preocuparse como inversionistas, como ahorrantes, de buscar otras alternativas de inversión que me eliminen este riesgo de reinversión, de en dónde voy a invertir la plata en un año más, es mejor tomar esa decisión hoy día, alargar un poco la duración. Y para la gente que tiene un perfil de inversionista un poco más arriesgado, nosotros estamos viendo que hay algunos ganadores y perdedores de que salga Trump elegido. Si sale Trump elegido, efectivamente los principales ganadores que estamos viendo en los sectores internacionales serían las financieras. Las financieras han tenido un buen año, no es que estén muy castigadas, pero efectivamente en la medida que podamos ver una economía más bollante y que podamos ver una desregulación por parte del gobierno de Trump, sí, eso traería consigo una mejor rentabilidad, más utilidades por parte del sector financiero y eso lo estamos viendo como una de nuestras principales inversiones de cara a que salga Trump. No tengo la bola de cristal, no sé si va a salir, es el escenario base, pero por muy poco hoy día. Klaus, mi última pregunta, nos queda poco tiempo. ¿Eso es lo que está indicando las tasas de interés, los números, que el mercado está descontando un triunfo de Trump, aunque sea por un margen escaso? El mercado de alguna forma es una mezcla de probabilidades y de escenarios. Cada persona tiene su escenario base, su probabilidad, y el mercado lo que hace de alguna forma es mezclar esos escenarios. Hoy día lo que sí ha venido pasando es que la probabilidad de Trump ha ido ganando fuerza y hoy día podríamos decir que el mercado está poniendo en precio algo como 60, 70% de probabilidad que salga Trump, cuando en realidad, si sale Trump, todavía puede ser que las tasas suban un poquito más y podamos engancharnos a una tasa más alta, pero estos niveles ya tienen incorporado una probabilidad de Trump relativamente alta. Klaus Kempf, director de Portofolio Solutions en Credit Corp Capital, gracias por estar como siempre con nosotros en Agenda Económica. Nicolás, muchas gracias, que esté muy bien. Antes de hacer la pausa, les reitero, el escándalo Monsalve también ha llegado al mundo de los negocios. ¿Por qué? Ese misterio lo resolvemos al regreso de esta pausa en Agenda Económica. Este martes se va a realizar Herede 2024, el encuentro empresarial más importante del Bio Bio. ¿Y quién sería su principal orador? Es el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo seguirá haciendo, pero de forma telemática, porque decidió no asistir presencialmente a la capital del Bio Bio, hablamos de Concepción. Vamos a hablar sobre esto y otros temas junto a María Olivia Recart, ella es directora del proyecto AClara, ex subsecretaria de Hacienda, que precisamente será una de las oradoras en Herede 2024. María Olivia, gracias por estar en Agenda Económica. No, muchas gracias por invitarme y un placer conversar contigo otra vez. María Olivia, a ver, a nadie sorprendió la decisión del presidente Gabriel Boric. Todos sabemos el enorme escándalo que provocó la denuncia contra Manuel Monsalve, pero quiero preguntarle cómo toman el hecho de que si bien va a asistir el presidente, va a ser de manera telemática, que eso es muy distinto a que fuera presencialmente a Herede. Sí, es distinto, pero yo también estoy contigo de manera telemática, estoy en Concepción, tú estás en Santiago hoy día y la verdad es que gracias a la tecnología podemos tener mucho más comunicación y más contacto. Habría sido un desastre que no hubiera estado. Yo creo que eso era impensable, dado el contexto en que está la región del Bío Bío, después del cierre de Guachipato y del impulso de inversión que se está promoviendo. Creo que el acto de estar telemáticamente releva la importancia que el gobierno y la presidencia le dan a la región del Bío Bío de todas maneras a pesar de no poder venir, producto de contingencias que yo creo que todos entendemos. Y además que usted fue subsecretaria de Hacienda, fue parte de un gobierno, así que entiende cómo también a veces se tienen que tomar algunas decisiones de este tipo. Sí, son momentos difíciles, cuando los momentos son difíciles hay que priorizar un poco, ¿no es cierto?, en el contexto de cada momento hay que priorizar lo que es más importante y el presidente consideró que era importante quedarse y yo creo que tenemos que respetarlo por eso y de todas maneras va a estar, así que creo que va a ser una oportunidad muy buena y viene el ministro de Economía que es el que ha estado impulsando el plan de promoción de inversiones y de impulso a la productividad en la región del Bío Bío, así que creo que eso también nos va a llevar a una muy buena conversa durante el día de mañana. Sí, algo muy importante porque ese plan se da luego de que se conociera el cierre ya definitivo a esta altura de Guachipato ¿cómo está el momento actual de las empresas allá? Mira, yo creo que separando como los dos temas uno es el cierre de Guachipato y el otro es la pérdida de productividad de la región que ya viene por lo menos en los últimos 10, 15 años con respecto al cierre de Guachipato yo creo que el impacto directo sobre empleo y sobre empresas proveedoras es enorme y por lo tanto para recuperar o evitar que eso dañe de manera muy rotunda a la región tiene que haber un impulso de promover nuevas inversiones y por lo tanto estas nuevas inversiones que se promuevan tienen que ser inversiones públicas y privadas y hay un plan del Ministerio que es un buen plan el desafío es ejecutar un buen plan hacerlo rápido que nos permita aquí en la región dar empleo promover la innovación atraer tecnologías de inversión extranjera y en definitiva posicionar hoy día en este momento difícil posicionar a la región para los próximos 25 o 30 años lo que ha informado hasta ahora el gobierno por este plan ¿cómo lo evalúan? yo lo evalúo bien creo que es un plan completo se están usando todos los instrumentos que tienen como gobierno y además creo que es importante identificar ellos identificaron una por una las inversiones que van a priorizar dentro de ella nosotros en Aclara estamos muy satisfechos porque Aclara aparece en la lista una de las inversiones que van a priorizar Aclara es un proyecto grande de 130 millones de dólares que promueve la producción que no es trivial es una producción con mucha tecnología muy sustentable la producción de minerales críticos para la transición energética que necesita el mundo y hacerlo desde concepción hacerlo de PENCO es una tremenda oportunidad son 2.200 empleos 130 millones de dólares y un proyecto que ha sacado premios internacionales producto de las innovaciones que trae así que si ese proyecto sale es un tremendo aporte para el futuro de la región en términos de no solo de empleo no solo de aportar al desarrollo del mundo y a disminuir el impacto de los gases de efecto invernadero sino que también desde el punto de vista de la tecnología y de una manera distinta de hacer minería si hablemos precisamente entonces del proyecto porque hace algunos meses yo conversé con otro ejecutivo también de Aclara en un momento muy distinto que fue cuando se le canceló el estudio de impacto ambiental ante lo que uno parecía como algo muy anecdótico que fuera por seis árboles que estaban no sé si en medio del proyecto pero en un lugar que no era favorable entonces se habló de proyecto se cae por seis árboles más allá de lo anecdótico el hecho es que ahora Aclara no volvió a presentar no canceló el proyecto sino que volvió a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y eso incluso ya está bastante avanzado sí pasamos el primer Ixara para la gente que nos escucha uno presenta un proyecto las autoridades te responden y esa respuesta se llama Ixara que es un conjunto de servicios que dan su parecer sobre la propuesta de evaluaciones mental que tú presentaste Aclara está en un proceso ahora de recoger estas respuestas y darles una contrarrespuesta estamos bastante avanzados algunas cosas son de fácil despacho otras un poquito más complejas pero un proceso que yo evalúo habiendo estado en muchos otros procesos de evaluaciones de impacto ambiental como un proceso normal que la empresa tiene todos los elementos para responder de manera satisfactoria a lo que se le está pidiendo y preguntando y además hemos sido capaces de ir mejorando en el proceso ¿no es cierto? de este tiempo en el proceso del trabajo y del estudio varios factores que son relevantes para el momento de la producción ¿no es cierto? de estos minerales críticos que son los voy a nombrar porque son interesantes que uno los escuche cuando después los escuche ¿no es cierto? en otras partes sepa qué es lo que son el termio disprocio neodimio y plaseodimio y estos son cuatro elementos ¿no es cierto? de un total de 17 que se llaman como tierras raras porque están en la última fila de la tabla de elementos y son como un grupo de elementos que están agrupados ahí que uno no los conocía mucho y que hoy día son críticos para fabricar magnetos que se usan para el torque de las turbinas eléctricas estas de viento estas tremendas aspas y más particularmente en los autos eléctricos si tú tienes un celular hoy día en tu mano todos tenemos ¿no es cierto? dentro del celular de estos 17 elementos hay más de 12 en equipos médicos estas tierras raras están presentes pero el uso y el descubrimiento de que de estas tierras raras de estos cuatro elementos terbio disprocio neodimio y plaseodimio se pueden fabricar los magnetos para los autos eléctricos hace de esta industria la de los minerales la de las tierras raras pertenecer al mundo de los minerales críticos que son el cobre el litio y las tierras raras entre el níquel y cobalto Chile no produce níquel y cobalto pero las otras tres si cobre litio y tierras raras entonces Chile Chile va a estar ahí en ese rango de aplicación a nivel mundial si todo indica entonces que el proyecto está en mucho mejor pie es bastante obvio que cuando se produjo se produjo perdón ese rechazo de hecho me acuerdo de una entrevista que dio el presidente del holding peruano que es dueño de Aclara que dijo bueno prácticamente si no quieren que se haga Chile bueno la hacemos en otro lado me imagino que eso ya está fuera de discusión y que el proyecto está mucho más consolidado de cuando estaba en el episodio que estábamos comentando a ver dos respuestas la primera es que hemos avanzado mucho más con la comuna de Penco con la comunidad hemos encontrado nuevas maneras de resolver algunos nudos críticos que teníamos y hoy día con mucho orgullo yo puedo decir que entre un 65 70% de personas en Penco respondieron a una encuesta o sea la gente que respondió a una encuesta el 65% de personas en opiniones muy favorables favorables o neutras con respecto al proyecto apoyan el proyecto o sea hay un grupo grande de personas en Penco que está apoyando el proyecto esa es la primera cosa segundo que hemos logrado identificar cuáles eran como los dolores de la autoridad con respecto a temas ambientales particulares no vamos a usar aguas de ninguna fuente fresca solo se usarán aguas recicladas y el proyecto no chanca no trona y no genera residuos entonces al final hoy día es un proyecto que nosotros llamamos minería circular o cosecha circular de minerales y que permite que tú dejes casi intacto el lugar desde donde tú sacas estas arcillas muy superficiales esa es la primera cosa quería preguntarle Mario Lidia si también influyó de manera positiva para el proyecto y en general el hecho de que se cambiara a la persona a cargo del servicio de evaluación ambiental allá en la región la persona anterior salió no voy a decir si por el rechazo a la primera evaluación ambiental del proyecto pero al menos si fue después de que se conociera del caso mira yo creo que el gobierno el estado tiene que responder a estas iniciativas de la manera neutra en que la ley les atribuye la forma de mirar y evaluar y creo que ahí ese es como el primer comentario el segundo es que hay espacios y por eso que se está pensando un proyecto que no cierto reforma y moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental entre otras entre otras las permisologías etcétera etcétera pero lo que debe suceder es que sea independiente de las personas que estén cuando una empresa como aclara se preocupa invierte lo que invierte para preparar el proyecto se preocupa estudia hace las líneas base entrega información lo que nosotros esperamos que del otro lado haya una objetividad en evaluar y creemos que lo hemos logrado y que tenemos muy buen entendimiento con las autoridades regionales y nacionales hoy día María Olivia mi última pregunta CAP informó que va a entrar a la compra del 20% de aclara por casi 30 millones de dólares pero eso se anunció antes del cierre de Guachipato ¿se mantiene sin cambio esa intención de CAP? No, sin cambio sin cambio CAP es un holding el holding de CAP tiene Guachipato Sintac y CMP que es una minera de hierro en el norte lo que está afectado hoy día es la filial de Guachipato esta operación es con el grupo CAP así que sí se mantiene en columna y además le abre la posibilidad a CAP de mirar su participación en los minerales críticos produciendo estos magnetos la integración vertical de una industria como la de las tierras raras es lo que viene y donde uno la cosecha la separación de minerales y la producción de magnetos son tres etapas muy determinantes y nosotros quisiéramos estar en todas así que creo que es una tremenda oportunidad para Penco y para la región del Bío Bío María Olivia Recart ex subsecretaria de Hacienda y también directora del proyecto Aclara gracias por estar con nosotros en Agenda Económica muchas gracias a ti por la invitación así terminamos la agenda de este lunes sigan con nosotros el CNN Chile en Agenda Económica de Hacienda